¡Gracias! 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 Maestro! Podemos atender el córnito Pero casi 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 sin música ¿Sabes? Porque los quiero a ir bien bien ¡Bien bien 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 bien! No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender. Hoy sé que no amo, pero después, yo no sé qué hacer aquí. Hoy sé que no sé qué hacer aquí, yo no sé qué hacer aquí. Y me escribiré. Gracias, hermosa, hermosa casa. ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 Hay hermanos músicos que vamos a presentarnos esta noche. Mira aquí, en el piano, yo quiero un aplauso especial, 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 porque esta carrera, mi querido Hugo, no tiene suplentes. La carrera continúa. Este siglo, ahora hace una semana, su padre se fue al cielo y está aquí esta noche. Un aplauso especial también, Hugo. Y por aquí, también tenemos de qué hablar. Este señor maravilloso que también llevamos muchos años con él. Este viene de una familia musical y de un orgullo mexicano. Lleva una familia del señor Batman Sandro, José Luis Jocterón. ¡No, no! ¡Más fuerte! ¡Eso! Se puede decir sin el aplauso de aquí, por amor de Dios. ¡Vámonos! 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 La noche tiene más canciones, y se veía el fin. Se me guste la maldita primavera, y ella la luz. Por su olor, por su un amigo, de repente me ves en el corazón. Ya he nacido, siempre he nacido de ti, tú eres la espera. Como si el amor no llega, ya me lo llega, pero he hecho en ti. La noche tiene más canciones, y se veía el fin. Por su olor, por su olor, por su olor. La noche tiene más canciones, y se veía el fin. La noche tiene más canciones, y se veía el fin. La noche tiene más canciones, y se veía el fin. La noche tiene más canciones, y se veía el fin. La noche tiene más canciones, y se veía el fin. La noche tiene más canciones, y se veía el fin. La noche tiene más canciones, y se veía el fin. oye, sí o no, sí o no, oye, a ver, espérenme que aquí las, voy a hacer una punta, espérenme. Ya nos dieron las pompas, verdad, cochinos? No, las pompas no, a mí me dieron las pompotas. A ver, las cosas como son? Pompota, media pompa, nueve pompa. Familia, familia, con mucho orgullo, me amo como soy. Escúchame, y yo soy en la clasificación de las Gordy Cuenas. Aplausos. ¿Qué hacen? Jenny Rivera, Gaylor, Isabela Skuray, la señora, la otra, la otra. ¿No habéis visto? ¿Ella qué dijo? No, no. Maika está en la clasificación de las chaparitas bonitas, no estas bonitas. Cuerpita, cuerpito de uva. Y perlacas, que es la clasificación de las placas estupendas. Las placas. El asalto, mira, para poner un botón. Me falta copa de, hombre, soy apenas. Bueno, María, pero eso tiene solución, le meten relleno. Lo vivo, no hay como quitarlo. Lo vivo, no hay como quitarlo. ¡Que viva las Gordy Buenas! Ok, volvemos a la rosa. ¿Te lo dejas? Venga. ¿Está bien, Isa? Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ya nos vamos a la cierra. Vaya. Vaya. Aprovechando que estamos en un día tan especial, y que por ahí una señora que es de Brasil, se le ocurrió hace muchos años inventar una hermosísima canción. Evidentemente va con dedicatoria a todas las mamás que están aquí, pero también a las que no están. Hoy yo voy a hablar por este par de compañeras, hermanas mías, que perdieron a su mamá, a mi casa y mamá también, y a mi hija. La perdieron hace unos meses. Me tomo la libertad de tomar yo la palabra y hablar por ella. Un señorón, una vieja hermosa, que nos educó a todos, nos educó en el bien, con un corazón gigante. Seguramente ustedes tienen una mamá, que brilla desde el cielo, y que nos contempla feliz, esta tarde, noche, festejándola y desde allá. Es una canción más, por y para ella, con muchísimo cariño. Porque amiguita. Escúchala. Escúchala. Dolor y cansación. A ti te creaste con uñas fieles, baile en tu casa y en cualquier lugar. A ti, a ti, a ti, a ti, mi fiel, mi fiel, mi fiel, A ti, te dedico mis versos, mis versos, mis victorias. mira, mira, mira a no más. A ti mi respeto, señora, mi fiel, mi fiel, mi fiel, mi fiel, mi fiel, mi fiel. Amor incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas, tu nombre es un nombre común, como la rata narita, el nombre de mi madre, siempre en mi poca presencia, constante en mi mente. Mi cara no hace tanto al arte, esa mujer de mi hermano, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre, aquí me diste en tu vida, tu amor y tu expansión, aquí me cargaste en tu vientre el dolor y la insanción, aquí me peleaste con orgullas y dientes, caliente con raza y en cualquier lugar, aquí nos abrazca el fin, aquí me pierde el fin, aquí te dedico tus versos, mi ser y mi historia, a ti mi respeto señora, 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 y para no hacer tanto al arte, esa mujer de mi hermano, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Y por eso vamos a recordar esta canción mexicana, una vez que mis compañeras respiren, respiren, respiren y vuelvan a respirar y se recuperen, venga conecta, las vamos amigas, sí señor. Música 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 Ya no quiero volver con usted Ya no quiero volver con usted 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 ¡Venga, dama! ¡Esto es un lugar canciente, donde todo es diferente, donde siempre debes verte, faltará toda la noche a mí! ¡Ya sé! ¡Listo! 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 ¿Qué vas a hacer, María Isabel? Ya sé qué es lo que está pasando, aún no lo comprendo. A ver, John, John es el de las luces, también le pueden dar un aplauso a Dios por el del audio. Muy bien. Dicho lo cual, John, apáganle las luces porque a los ojos les gusta hacer todo con la luz apagada. A mí también, desapareceme. ¡Chicas! ¡Están ahí! ¿Están ahí? ¡Chima, doctor! Ok. ¡No me queden mal, chamajos! A ustedes se los pusieron para que se llevan. No sé cómo decirles, hay niños, chiquitos y señoras de la tercera edad. Y me da mucha vergüenza decirlo, pero... ¡Échale! ¡Eso! ¡Va! ¡Un, dos! ¡Es más! ¡Acaperra, chavos! Y si ustedes pueden cantar, ayúdenlos. Ok. Y dice, vamos a no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! A ver, perdón. Oye, iban muy bien. Iban muy bien. Hasta... Iban muy bien. ¡Sí! Hasta que el de... Hasta que el de las pantallas tejo yo los voy a tomar. No, joven. se les va la onda se les va en todo ok, otra vez otra oportunidad y última chamacos y dice y ustedes damas se callan no sean respetuosas enseñen lo que les enseñaron en casa están haciendo esfuerzo y dice 1, 2, 3, 6 vamos a no 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 vamos a super bien este es un luna que a gente con le toto es diferente con le toto es diferente bailará toda la noche ahí un luna que a gente con le toto es diferente ¡Gracias! 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 Tenemos que darle a la más grande del grupo uno descansito Y ya vamos a ponerle un banquito de plano porque si no esto se hace larguísimo No se hace así, María Fernanda De plano Para Isabel Es que no veo el que tiene que estar acá abajo en los barcos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿La ves a ti? Venga ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué sorpresas a la vida? Encontrarte en la calle Una chispa en la que vivía Y una vida que está llorando Te encontré poco más claro En mirarte En un barrio Y a su lugar Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? En silencio La pregunta creyó En silencio ¿Qué quieres sin engañar? Porque a mi puerta Porque a mi puerta El amor Me ayudó En silencio En silencio Yo no fui sincera, me decía que me he extrañado como nunca he imaginado. Desde entonces como espuma, creció que la febra persona, porque no he encontrado a nadie. Dime que me incluí, ¿cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Eres silencio, la pregunta entre tu y yo. Eres feliz y bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nos gustaba tu y yo. Porque el tiempo ha sido adiado, madurando este que es. Dime que me incluí, ¿cómo te va, Señor? ¿Cómo te va? Eres silencio, la pregunta entre tu y yo. Eres feliz y bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nos gustaba tu y yo. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Eres silencio, la pregunta entre tu y yo. Eres feliz y bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nos gustaba tu y yo. Eres silencio, la pregunta entre tu y yo. Eres silencio, la pregunta entre tu y yo. Eres feliz y bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nos gustaba tu y yo. Eres silencio, la pregunta entre tu y yo. Eres feliz y bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nos gustaba tu y yo. Eres feliz y bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nos gustaba tu y yo. ¡Gracias! 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 ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres! ¡Y tú por qué eres una madresuaca! ¡Y esta noche hay pura madre! ¡Rápate del corazón! Gracias por ver el video. 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 Gracias.